Acepto, saxoponista, por ahí hay un instrumento grande, no sé qué, saxoponista, ¿sí? A ver, una ronda de poetas y de pintores, muy bien, adelante, adelante. No, porque después el tiempo corre y quedamos todos para el final y después hay andones a las corridas y tenemos tiempo suficiente de que todo se acuerda perfectamente, adelante. El tiempo pasa y se nos va a la vida, parito de... Ah, no sé. ¿Cómo lo sabe? ¿No me gusta la biblioteca? ¿Lo dijo él? ¿O lo copió de otro? ¿O lo dijo él? Dijo el 1.0 que era un... Será de su época. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes. Como siempre, vengo con eso a la TENEO a otras actividades y bueno, y no quiero la oportunidad de tratar de decirle conversa. Queremos agradecer al grupo de datos, que es uno de los... Soy integrante, no estoy en la Comisión de Cristina, no es integrante. Miembro de... Y también tenemos a Irma Machado. Irma Machado. Va a tener que acompañar. Ella tiene sus horarios. Bueno, vamos a hablar un poquito. Hable, ¿cómo es? Correcto. La actriz. La actriz. Bueno. Ya no es una actriz. Vamos a decirles... Emanuel, feliz de la báscula del poeta español, soledad del amor indiferente. Te ayudo, Teresa. Ni rencores, ni perdón. No me indignes. No me llores. Lo nuestro ya se acabó. Rencores. ¿Por qué rencores? No le va a mi señorío guardar de rencor a un río que fue regando mis flores. Tú me diste lo pejones que está desde tu corriente. Y no sería desequible decirte por despecho, si sé que tienes derecho a negar o dar la fuente. Debo estarle agradecido por tu generosidad. Tú me diste por montar lo que yo di por cumplido. Me brindaste tu vertido. Tu boca nunca besada. Tu carne nunca estrenada. Tus ojos siempre esperando con dos ojeras debajo de tu mirada. Me diste el primer... De fiel. Que es el que más atociga. Y llenita de patina me diste el beso primero. Y hasta que llegó a tu alero aquel mal viento ladrón, yo sé que tu corazón volvino por vuestra idea. Y se domina la seda debajo de tu balcón. Por eso yo bien nacido, no te odio ni te aborrezco. Al contrario, te agradezco todo cuanto me has querido. No me importa si te has ido con tu barca hacia otra mar, que yo no te puedo odiar por esta mala partida, porque odiarías en la vida un cierto modo de amar. No vengas ahora, obligado, para pedirme perdón. El perdón de la razón devolvera lo pasado. Y lo pasado, quizá lo que pasó porque pasó. Déjame que viva yo sin perdón y sin vengores. No me grites, no me llores. Lo nuestro ya se acabó.